Muy buenas che, soy Alejandro Martínez Note y este es mi canal de YouTube. Bienvenidos, estoy en Fraga, uno de los tantos rincones que me toca recorrer por el mundo. Estoy en España, estoy al lado de una carretera, así que van a escuchar pasar autos ir y venir, precisamente ahora un camión, como lo estaba haciendo yo. Y de repente me encuentro que no tengo más mi cartera, mi billetera, depende de dónde me están viendo. Perdí, a pesar de viajar hace 11 años y extremar todas las precauciones para que esto no suceda, todos mis documentos, mis tarjetas de crédito, mi NIE de español, mi DNI argentino, mi tarjeta sanitaria. Una situación realmente muy compleja, muy complicada y que les voy a detallar en este video. Que fue todo lo que hice y quédense hasta el final para ver cómo termina esta historia en mi casa. ¡Allá vamos! ¡Gol! 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 la cuestión es así ayer hice un viaje desde zaragoza camino a leyda por la noche porque hoy comenzaba una aventura me voy a poner los anteojos porque las gafas este porque el sol me va a matar si no comenzaba una aventura que finalmente camiones comenzaba una aventura que finalmente tuve que parar durante un momento porque me encontré con que no tenía mis documentos los busque por todos lados primero en mi cartera en el coche que tengo de alquiler debajo de los asientos por las puertas en la mochila en el lugar donde había parado rastreé todo el piso rastreé como si fuese un investigador y no lo encontré bueno y la cuestión era entonces qué hacer ante esta situación no tenía mis documentos no tenía mis tarjetas no tengo cómo moverme no tenía efectivo verdaderamente mi viaje se complicó además tengo un coche de alquiler estoy viajando con un get around un coche de una persona que me lo entregó y claro no tengo mi licencia de conducir así que bueno verdaderamente la situación es compleja es obviamente lo primero que se nos viene a la cabeza en este tipo de circunstancias seguramente ustedes también es lo de ir a un cuartel a una oficina de policía y efectuar la denuncia muchos pueden decir pero si no te robaron solamente perdiste la cartera bueno las las pérdidas también se denuncian sobre todo cuando hay documentación tan importante como puede ser una licencia de conducir un dni un este una tarjeta de crédito cosas que para volver a hacer las las los trámites para recuperarlo hace falta una denuncia porque si no no te lo hacen y entonces me hicieron la denuncia la voy a buscar para poder mostrarse la porque además quiero que sepan que este vídeo no es un vídeo y real sino que acá está la denuncia que hice este en la comisaría de leida se llama ayuntamientos de seguridad ciudadana y bueno complete todos mis datos este el de 7 no quiero mostrar mucho porque están los datos pero bueno es una denuncia firmada esté correctamente está el detalle de los objetos qué pueden ver el sello o sea que verdaderamente esto está ocurriendo en este momento y no estoy haciendo el vídeo nada más que para contarles este tipo de situaciones de todas maneras antes de hacer una denuncia como esta es muy importante estar seguro de que perdimos un documento así que no solamente vacíe y busqué por todos lados en mis mochilas en mi ropa y en mi bolso sino que además rastrillé las últimas zonas por las que había estado y pensé 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 mucho donde había usado mis tarjetas donde había pagado volví a esos lugares rastrillé la zona pensé que se me podía haber caído del bolso o bolsillo depende donde me estén viendo del pantalón cuando bajé del coche y entonces busqué por todos esos lugares y bueno llegué a la conclusión de que no iba a encontrar la cartera y entonces ahí sí fui a la oficina de policía acá en españa funciona muy bien la verdad es que me atendieron genial me tomaron la denuncia hice la denuncia tarde 15 minutos con el tiempo de espera incluso y pude hacer la denuncia del extravío de la cartera es muy importante cuando se hace la denuncia no mentir si no te robaron y no sabes dónde está tu cartera no hace falta que digas que te robaron simplemente que perdiste en algún momento tu cartera y o lo que sea siempre es mucho más fácil hacer una denuncia verdadera que meterse en líos en problemas así que fue lo que hice el personal de la comisaría de leida de la guardia civil me comentó que mucha gente trae las carteras a la policía porque obviamente no hay forma de contactar con el propietario a menos que tengas una tarjeta con un número de teléfono y la verdad es que yo mucho no creía en eso pero bueno así todo les dejé mi número de teléfono y la idea era que se pongan en contacto conmigo si éste aparecía la cartera la cuestión es que luego de hacer la denuncia volvía a rastrillar las zonas por las que había estado leida y me pregunté ojo yo perdí la cartera o me di cuenta de que perdí la cartera esta mañana pero hice un viaje por la noche donde usé la cartera por última vez en una ruta en el camino como las doce de la noche había hecho un blablacar donde le había pasado súper bien este camino justamente a esta a este lugar donde estoy grabando ahora que se llama fraga y bueno y por qué no por qué no revisar esos lugares por los que paré y por los que anduve a ver qué qué resultado tengo bueno y ahí es donde se pone interesante la historia y por eso decidí hacer el vídeo acá mismo en fraga porque resulta que cuando llegó a la estación de servicio donde cargé combustible y compré algunas cosas por la noche claro bajé del vehículo pagué y se ve que al subir al coche la cartera se cayó de mi bolsillo del bolso del pantalón al subir al coche y quedó ahí y claro estaba en otro distrito o sea que nunca se iban a comunicar las dos los dos departamentos de policía para saber que mis documentos estaban en una ciudad que está a 40 a 50 minutos de coche exactamente en kilómetros cuando y entonces al entrar a la estación de servicio me dicen tú eres el que perdió una cartera con muchas tarjetas de crédito me reconocieron por la foto de los documentos y bueno una alegría se me vino el cuerpo no les puede no les puedo contar o compartir todo lo que sentí en ese momento después de cuatro horas de tener los documentos perdidos por todos lados y por eso más allá de que les recomiendo que siempre tengan a resguardo toda la documentación yo siempre llevo mis tarjetas de crédito en dos lugares en la mochila por un lado y en la cartera otro par de tarjetas de crédito por este tema de si se llegan a extraviar también los documentos llevarlos por un lado algunos y por otro lado otros el dinero llevarlo en dos lugares diferentes para este tipo de situaciones poder solventar las un poco mejor la cuestión es que el encargado el dueño de la estación de servicios se había ido hasta el cuartel de la guardia civil de la policía de aquí de fraga y había dejado ahí mis documentos y entonces fui hasta el cuartel donde también me reconocieron por los documentos y así un poco termina esta historia ya habían preparado este sobre porque no me habían podido ubicar por teléfono y acá está están mis documentos me los iban a mandar por correo así que les quiero mostrar todo esto para que sepan que es verdad y lo voy a abrir con ustedes así que vamos a ver a ver con que me encuentro hay otra sobre de la guardia civil todas mis tarjetas y mi cartera final feliz final feliz para toda esta historia la verdad es que les deseo a todos los que estén viendo este vídeo y estén en la misma situación que yo espero que tengan el mismo final no en todos los lugares existe existe tan buena voluntad por parte de la gente pero quería compartir con todos ustedes esto que me pasa en este momento en españa y dejarlo aquí en mi canal de youtube porque estoy muy contento muy feliz de haber vivido esta experiencia de que mis pertenencias hayan pasado por manos con tanta bondad que hayan permitido que yo recupere mi cartera y mis tarjetas mis documentos y pueda ahora sí seguir mi viaje y seguir recorriendo muchos destinos para que los pueda compartir con todos ustedes así que nos vemos en un próximo vídeo espero que les haya servido esta historia les pido que si tienen alguna duda si tienen algún comentario si tienen alguna sugerencia si vivieron alguna historia parecida aprovechen los comentarios me encantaría que me dejen todos los comentarios y que pueda conversar con ustedes para 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 bueno para verdaderamente dejar ideas y ayudar a más gente a través de este vídeo que esté padeciendo esta situación que verdaderamente durante cuatro horas tuvo un estrés y yo mismo pensé en buscar en youtube a ver qué iba a hacer sin tener dinero sin tener tarjetas sin tener documentos empecé a bloquear las tarjetas para no tener problemas porque pensé que quien lo recogiese iba a empezar a usar mis tarjetas la verdad es que pasé miedo así que bueno muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo te gustó mi vídeo entonces no te olvides de suscribirte y cliquear en la campanita para enterarte de los nuevos vídeos antes que nadie como siempre les digo nos vemos en el camino que hay mucho mundo que recorrer y 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